Música Largas filas de automovilistas que desean cruzar a los Estados Unidos se registran este lunes en la avenida internacional de San Luis Río, Colorado, lo que después de un fin de semana de azueto como Memorial Day es algo esperado. El reporte de aduanas y protección fronteriza del vecino país registraba esta mañana una espera promedio de dos horas. Sin embargo, en un recorrido que Tribuna de San Luis realizó, usuarios indican que llevan casi tres horas en la fila regular y unas dos en la fila ready lane. E incluso en la Sentry se ven automovilistas extenderse hasta más allá de la calle tercera. Ver largas filas hasta calles como la 26, como se pudo percatar este diario, es algo normal durante el inicio de fin de semana festivo, pues aunque el Día de los Caídos se celebra este lunes 29 de mayo, cientos de familias de San Luis, Somerton y Yuma, Arizona, y de otros estados de la Unión Americana, acostumbran pasar el fin de semana que denominan largo, abarrotando el Golfo de Santa Clara y otros destinos turísticos a los que ingresan por esta frontera. Un poco de paciencia y estar preparados con sus documentos en regla y a la mano, así como autos en buenas condiciones para evitar percances en la fila, como el efecto del calor que ya se siente en estas tierras, es la recomendación que autoridades aduanales de los Estados Unidos dan a los usuarios. Con imágenes de Mario García, para Tribuna de San Luis, Katy Navarro.